hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo hacemos un ranking un pequeño listado de cómo crear fuentes ya saben tipos de letras para word 365 o versiones anteriores la verdad es que también servirían para otros editores de texto lo que pasa que algunos si son muy básicos como puede ser el blog de notas o el wordpath algunas fuentes igual no las acepta o en el caso de open office también pasaría lo mismo porque a veces solo nos deja algunos tipos de fuentes digamos las que llamamos true type entonces vamos a ver qué opciones tenemos para crear fuentes yo les dejaré los enlaces en la descripción del vídeo y si no se quieren en molestar en crear fuentes pues les dejo una página que ya hemos hablado muchas veces en el canal como esta fondo donde se puede descargar e instalar diversos tipos de fuentes y les voy a explicar también cómo se hace vamos a verlo bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues la primera sería curiosamente una de microsoft que se llama microsoft font maker y es una aplicación completamente gratuita diseñada por microsoft con la que podemos crear nuestra propia fuente para windows utilizando el ratón o una tableta digital para reconocer la escritura con esta aplicación podemos ajustar el espacio y el tamaño de la fuente que vamos a utilizar se trata de una aplicación muy sencilla de utilizar y únicamente podemos utilizar para realizar fuentes a mano alzada siendo ideal para equipos con pantalla táctil o una tableta digitalizadora tipo wacon porque con el ratón igual es un pelín complicado bien la siguiente sería font force una interesante opción también completamente gratuita y de código abierto para hacer fuentes una aplicación que pone a nuestra disposición un gran número de herramientas para crear y editar fuentes además podemos personalizar al máximo el diseño si sabemos algo de programación en python con scripts desde su web tenemos acceso a un manual completo de uso lo que nos permitirá descubrir el número infinito de posibilidades que nos ofrece la interfaz es muy sencilla e intuitiva por lo que será necesario dedicarte unas cuantas horas previas para conocer todas las herramientas que pone a nuestra disposición el número de opciones disponibles para crear nuestra propia aleta contempla cualquier cosa que se nos pase por la cabeza y poder plasmar la como fuente y en términos alguna que se llama font arc otra interesante opción disponible para crear nuestras propias fuentes para windows y poder utilizarlas en cualquier editor de texto ponía a nuestra disposición un gran número de herramientas para crear cualquier tipo de fuente que se nos ocurra además nos permite importar gráficos vectoriales para aprovechar el trabajo que prohibió previamente hayamos realizado podríamos haberlo podríamos haberlo hecho en illustrator en coreldraw o similares podemos ajustar el espacio entre letras además de un gran número de herramientas a profesional que podemos utilizar de forma totalmente gratuita bien luego tenemos una que a mí me gusta bastante que se llama ver font es una de las aplicaciones disponibles también libres y digamos con la que podemos crear y personalizar nuestras propias fuentes utilizando herramientas vectoriales por los que los usuarios que estén acostumbrados a utilizar aplicaciones de este tipo pues le podrían sacar mucho partido hablando de herramientas vectoriales en el canal tenemos un curso de adobe illustrator que igual les puede interesar se lo voy a dejar en la en las tarjetas del vídeo bien en esta que en este caso el número de opciones disponibles no es tan amplio como otras aplicaciones que hemos comentado en este recopilatorio pero es ideal para usuarios que quieren dar sus primeros pasos o simplemente experimentar un poco con la creación de fuentes para windows bien y como último digamos no es una aplicación realmente pero una página de fuentes que yo uso mucho que se llama da font les voy a enseñar cómo entrar a ella cómo descargar fuentes de ahí si no nos queremos complicar en hacer fuentes esta página está muy bien porque podemos descargar fuentes libres con dibujos con logotipos con anagramas que van a quedar muy bien y ésta también sería muy interesante la fondo ir por internet y nos vamos a esta página que se llama da font y lleva muchísimos años sólo tiene fuentes gratuitas como ven directamente aquí están las últimas que han agregado y aquí tengo por categorías pues de todo decoración máquina de escribir ancho fijo brocha pincel si me interesa una categoría pues vengo aquí la clic o clic o aquí por ejemplo en decoración y aquí tengo varias y digamos que estas son más decoradas pero podría usarlas igualmente como como descargar instalamos supone que cojo esta le digo descargar me va a descargar como un archivo zip que lo puede abrir con winrar o con winzip lo abro y simplemente clic o dos veces siempre hay que buscar la fuente que ponga ttf porque porque es la universal para todo tipo de impresoras programas etcétera nos puede venir también alguna o tf que también puede funcionar bien le clic o dos veces aquí me enseña un poco como es y si estoy de acuerdo pues le digo instalar y ahora lo único que tendría que hacer es irme a algún programa de edición pues como puede ser word vamos a abrirlo y me voy a buscar esa letra en concreto que era cf algo vamos a ver por aquí estará cc vamos a ver que no la veo cf estáis entonces lo voy a poner un poco más grande para que puedan ver entonces ahora yo ya estaría escribiendo con esta letra como ven a b c d y hay algunas que hay diferenciación entre mayúscula y minúscula en esta por lo que veo no da igual que tenga pulsada la mayúscula o la minúscula entonces se me ha quedado ya instalada para todos los programas bien si vuelve otra vez a internet lo bueno es que esta página tiene por ejemplo diferentes que algunas que a mí me gustan bastante son los team bats que lo que son son como dibujos cada letra sería un dibujo vamos a suponer que vengo aquí donde pone pues yo que sea deporte entonces para empezar en tiene zapatillas pues esta sería la a la b la c la de la etcétera está por ejemplo que es de deportes pues lo mismo voy a descargar la abro y la voy a instalar si queremos podemos leer este read me donde igual pondría bueno ya nos dice contiene 93 siluetas de atletas y la podría conseguir en otro sitio ella dice que éstas es gratis para uso personal también hay letras de pago o sea no no es que todo sea gratuito aunque en esta página todo lo que viene es gratuito bien le doy le digo instalar y me voy a ir a estaríamos vamos a ir a word otra vez vamos a cerrar todo esto y nos vamos a word bien aquí estaría otra vez voy a buscar esa letra la sports tv 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 me puedo poner en cualquiera darle a la s en el teclado y entonces estoy más cerca de ella vamos a ver sports a ver más abajo tiene que estar vamos a ver es por aquí está estáis si no nos aparece a veces tenemos que reiniciar el programa lo voy a poner también un poco más grande vale ahí y entonces ahora por ejemplo si le doy a la me sale de una atleta si le voy a la vez pues otro si deberá hacer etcétera si quitó la minúscula como ven bueno no lo ven pero yo se lo digo aparece otro e incluso como es un tipo de fuente puedo cambiar la de color es decir oye pues esto para algún tipo de decoración o algo un logotipo pues lo cambio de color y como ven pues muy fácil de usar que más podemos exprimir de esa página pues por ejemplo yo que sé pues por ejemplo aquí tenemos logotipos tenemos tv y cine pues cualquiera de ellas por ejemplo aquí como ven tenemos logotipos incluso para algún tipo de página web nos podrían servir yo sea que tenemos todos los de las redes sociales facebook o twitter el símbolo de apple cualquiera de ellos podríamos usar más se pone que descargamos ésta lo mismo la abro la aplicó dos veces y le digo que la instale y está en concreto se llama aquí y con saikons ya está instalada vamos a cerrar todo esto y volvemos sabor yo lo estoy usando don word pero podría usarlo en fotos o en cualquier programa que digamos puedas cambiar de fuente vale entonces mira ya la tengo aquí esta sería la de icons entonces si le doy a la pues me sale símbolo de android el símbolo de blogger el símbolo lo de instagram telegram wordpress bueno un poco de todo facebook google bueno google más ya no existe pero bueno apple did vi etcétera y bueno aquí le daba la ñ y no me ha salido ninguna lógicamente interés el linkedin google etcétera entonces ven que fácil ven que alguna en concreto es probable que no nos deje cambiar de color por lo que veo claro porque él mantiene digamos el color propio de su web de su logotipo etcétera entonces como ven muy fácil elegir las que queramos yo suelo usar mucho unas que hay aquí desgastadas o distorsionadas que vienen muy bien para cuando haces algo en photoshop porque quedan muy muy reales esta plane crash esta urban jungle la he usado alguna vez también o esta misma entonces quedarían muy bien igualmente saldría desgastada vamos a descargarla la ejecutamos y la instalamos si en un momento dado no nos interesa tenerla pues voy como hecho antes y descargo de descargo de perdón descargo no eliminó de la función de fuentes en la opción que entrado antes de inicio y configuración bien ésta se llamaba era ésta no esté he puesto si dan jerson vale entonces lo mismo puedo venir aquí la voy a buscar y por aquí tendría que estar aquí entonces como ven aquí está parece que falla algo ahora parece que tenía es que en mayúscula no funciona no al revés en minúscula no funciona tiene que estar en mayúscula entonces como ven sale una letra más desgastada a cambiarle el color va a poner en negro para que se vea exactamente ahí se ve mucho mejor etcétera y podría hacer todo lo grande bueno como saben y yo puedo hacer aunque word aquí no me limite a 72 yo puedo venir y decirle oye quiero 150 no lo escribo y luego pongo la letra otra vez lo tengo en minúsculas ahí y entonces se aprecia más el desgaste bien entonces como ven una manera muy fácil habrá más páginas para esto pero a mí está me parece muy fácil de usar y además totalmente gratuita bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo